Pese a que se han mantenido reuniones constantes y varios ofrecimientos de las autoridades municipales hacia los moradores de la ciudadela del chofer número 2, los trabajos de regeneración aún no se han reiniciado, por lo que las aceras continúan llenas de maleza y material petrio, lo cual dificulta la salida de las personas de cada uno de sus hogares. Varios moradores del sector reclaman por esta situación, ya que le causa varios inconvenientes, especialmente cuando llueve. Cerca de un año abandonados prácticamente los trabajos aquí en el sector de la ciudadela del chofer número 2, donde las aceras han quedado sin su respectivo obra de asfaltado o como lo tenían previsto las autoridades municipales, el pavimentado. Ante ello, moradores, personas viendo que se han quedado ahí estancados los trabajos, por ellos mismos, con propios recursos de ellos, han optado por construir la vereda. Esperemos de que las autoridades se hagan eco ante esta protesta silenciosa que hacen los moradores, de ellos mismos construir las veredas, ya que por parte de la municipalidad, estos trabajos están abandonados, como podemos observar, el monte, la maleza, la basura prolifera en estos sectores. Señoras autoridades, ya es hora de que nuevamente se reintegren los trabajos en este sector. Sin embargo, otros moradores han optado que con recursos propios, construir ellos mismos estas aceras. Gracias. 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 Gracias.